Ya está en Chile Cusa, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, compañía de más de 1500 artistas que se presenta por sexta vez en nuestro país. Y queremos, claro, saber detalles de este show artístico y para eso nos acompaña ya Patrick Flynn, que es el company manager del Cirque du Soleil. Patrick, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero que queremos hacer es muy famoso el Cirque du Soleil. Hay mucha gente que ha sabido de él, que lo ha visto incluso por televisión, pero no ha tenido la oportunidad de asistir a un espectáculo del Cirque du Soleil. Y lo que ustedes anuncian ahora es que este es el verdadero Cirque du Soleil, la presentación de un espectáculo más cercano a las raíces propias. Sí, está muy bien dicho. De hecho, cuando creamos Cusa, la intención era eso, era hacer un tributo a las orígenes de nuestra empresa y también a las orígenes del circo. Entonces aquí fuimos buscando números circenses menos conocidos, igual más peligrosos, más impactantes al público, que no se presentan mucho en los escenarios. Y eso lo vestimos en un estilo muy, digamos, muy antiguo, con un toque de lo que tú recuerdas del circo de tu infancia, digamos. Perfecto. Donde básicamente están los payasos y las acrobacias. Exacto. Esa combinación de grandes payasos con grandes acróbatas. Ahora, con una capacidad de sorpresa, que es propio del Cirque du Soleil, pero también de la risa, que es propio de los circos que nosotros teníamos cuando niños y que era la base, ¿no? Exacto. De hecho, Cusa, la palabra viene del sánscrito y quiere decir caja, porque decimos que Cusa es una caja de sorpresas. Entonces en cada número hay algo que sorprende, que impacta al público aún más que el número antes. Ahora, yo te preguntaba por la vuelta a las raíces. ¿En qué se diferencia, entonces, de otros espectáculos que podríamos haber visto o que podemos ver del Cirque du Soleil a través de la televisión? Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay que reconocer que Cirque du Soleil lleva muchos años, son más de 30 años ya, y cada año, dos años, hay un espectáculo nuevo que han seguido una cierta evolución, un cierto crecimiento. Pero con este show, cuando lo creíamos, la idea era eso, era volver a nuestras raíces. Entonces nos inspiramos en los grandes shows de Cirque du Soleil, que pueden ser Saltimbanco y Alegría, los primeros dos a pasar por aquí, por Chile. Y desde allá fuimos buscando el concepto y el corazón del espectáculo. Ahora, ¿a diferencia de qué? ¿De qué es lo que se había hecho antes? Pues yo diría, por ejemplo, si hablamos del último show a pasar por aquí, Corteo. Un espectáculo muy lírico, muy poético, bastante teatral también. Y entonces el público que vino tuvo una experiencia de circo, pero más de teatro. Pero aquí es circo puro, es para los niños, es para los grandes, es para las familias, es para todos los que han amado y que siguen amando a esas artes circenses. Ahora, ¿y cuál es la historia de Cusa? Porque siempre hay una historia. Sí, una historia, y en este caso muy básica, muy simple, la historia de un joven, un inocente, así lo llamamos, que viene sorprendido, encuentra a un personaje, el engañador, el trickster en inglés lo llamamos. Y por medio de ese personaje, el trickster, el inocente va descubriendo el mundo de Cusa, descubriendo los números, descubriendo las personas, los personajes, y por medio de eso se rinde más colorado, más alegre, más feliz, más completo como ser humano. O sea, va viviendo toda su experiencia de vida a través de los distintos pasajes y episodios. ¿Cuál ha sido la reacción del público que han tenido? Increíble, increíble. El público está de pie durante el show, está de pie al final del show, los aplausos son increíbles. De hecho, se siente la carpa vibrar con esa energía increíble de los chilenos. El espectáculo es la reacción que han tenido en Chile. ¿Y a nivel mundial cuánto llevan ya de gira? ¿Y cuántos espectáculos tienen del Siglo Soleil dando vueltas al mundo? Pues en el momento son 18 espectáculos en el mundo. Entonces, millones y millones de personas ven nuestros espectáculos cada año. Eso independiente de aquellos que tienen una base fija. Exacto, porque hay los que están permanentes en teatros que pueden ser en Nueva York o en Las Vegas o en Orlando, por ejemplo. Y luego los que giran en carpas o en otro formato como el formato de arenas, teatros, etc. Perfecto. Hablamos de una gran cantidad de artistas que acompañan estas funciones. ¿Cómo lo han sentido ellos también esta participación y esta interacción con el público? Pues les encanta y les encanta en particular aquí en Latinoamérica porque el público es mucho más interactivo, es mucho más abierto, más generoso también en su reacción. Así que los artistas míos aquí se sienten muy en casa, digamos, en Latinoamérica. Hay mucha gente que ya ha ido, ya ha asistido, pero otras tantas que quisieran ir a verlo. Para ellos, ¿cuál es la forma de motivarlo? Más allá de todo lo que hemos dicho y lo que estamos viendo, claro, en las imágenes que representan el alma y el espíritu. Son las imágenes que hablan por sí, ¿verdad? Son la más impactante de nuestro show. Mira, yo diría que ante todo es un espectáculo familiar muy importante. De hecho, estamos viendo mucho interés de parte de las familias. Hemos abierto dos shows nuevos el 21 y el 28 de julio, shows en la tarde que son muy indicados para quien tenga niños, etc. Que puedan comprar sus entradas en los lugares normales por pie de punto ticket, etc. Y que vengan a vernos. Acabamos aquí el 31 de julio y a diferencia de otros años, este año no hay extensión, no hay prórroga. El 31 cerramos sí o sí. Así que quien no llega antes del 31 no va a ver el show. No va a poder. Hasta el 31 de julio, entonces, no hay otra posibilidad. Exactamente. O sea, que tendría que empezar a comprar la entrada ahora. Ya. Punto ticket y lo voy a decir aquí. Las tiendas Ribley, Enites y Cinemar, que son los puntos habilitados de todo Chile, entonces, para comprar. Y a través también de las cuentas bancarias por punto ticket, como decíamos anteriormente, obviamente. Bueno, ahí está la invitación, entonces, para Signe du Soleil, un espectáculo de esos que no hay que perderse. Yo tuve la oportunidad de ir a uno solo, pero era justamente alegría. Sí, un gran espectáculo nuestro, una gran historia. Y según lo que tú decías, es más o menos una base a lo que se hace hoy a lo que se hizo la ley en ese momento determinado. Así que es una gran experiencia. Yo se la recomiendo también, Patrick. Muchas gracias por venir a contarnos, entonces, de Signe du Soleil y este nuevo espectáculo Cusa. Muchas gracias por la invitación.